balance. Analizando y comentando con profundidad el acontecer local, regional, nacional, e internacional, es Desayuno Musical, líder de la mañana. Continuamos, continuamos con el desarrollo de su espacio Desayuno Musical, que es en el aire. Bueno, continuamos con el desarrollo de su espacio Desayuno Musical, que se transmite a través de la FM 107.5, una estación de radio que opera en la Romana, situada en la región este de República Dominicana. Hoy, 23 de julio del año 2021, en la víspera del Día de los Padres. Quien está estableciendo comunicación con nosotros, favor, retornar de nuevo, o retomar la llamada aquí en su espacio Desayuno Musical. Su compañero agradable de cada mañana, recuerde que estamos transmitiendo en vivo a través de las diferentes redes o plataformas sociales, sobre todo por mi página de Facebook, Franklin Cordero, y Franklin Cordero Periodista, así como por nuestra cuenta de Twitter, Franklin Cordero. Muy buenos días, ¿a quién tenemos en la línea telefónica? Muy buenos días, Franklin, tu compañera Indira Ledesma. Muy buenos días, ¿cómo estás, Indira? Estamos bien, gracias a Dios, y quiero aprovechar esta oportunidad importantísima, ya que el próximo domingo es el Día de los Padres, y al tener el privilegio de ser la única fémina que estoy con ustedes, me siento orgullosa de estar rodeada de padres responsables, como son todos y cada uno de los que integran el Desayuno Musical. Así que mis felicitaciones de manera especial para ti, Vladimir, Kelvin, Felipe Jón, Brian Muñoz, y no me quede nadie, José Váez, todos y cada uno, también los colaboradores que nos llaman para hacer su comentario. Pero también quiero exhortarle a esos padres jóvenes que no están pendientes de sus hijos, de la educación, de la alimentación, de que lo hagan, independientemente de que no convivan con la madre, que lo hagan, porque ellos van a ser responsables de los delincuentes que están en la calle hoy en día, esos padres que sueltan a los hijos que no ponen con ellos, por favor, búsquenlo, porque una responsabilidad de ustedes. Y si usted como hombre no quiere ser papá, cuídese. Pero si ya por tener una relación al descuido y el hijo está, tiene que asumir esa responsabilidad. Hay que evitar tantas muertes por pareja, por el problema de la relación de familiar, tanta fiscalía, tanta cita, tanta demanda, tanta custodia, todo eso tenemos que poner de nuestra parte, si queremos una mejor sociedad. Así que felicito a todos los padres del mundo, en especial a los padres de la romana, a mi padre que está en su cuadro de salud, pero ha sido un hombre que no ha enseñado a trabajar y ha sido muy responsable con nosotros, con nuestros estudios, así que mis felicitaciones para papi también. Bueno, gracias Indira por estas felicitaciones a nosotros los padres, expresamos gratitud por esa actitud que tú tienes en favor de nosotros los padres y claro el llamado, reiterar el llamado a una paternidad responsable, padres responsables, para que nuestros muchachos sean de bien en el futuro. Y señores, hay un jovencito, colócame la imagen de un niño, el que tiene la camiseta roja, que está desaparecido. Bueno, no, bueno, en este momento se puede decir que desaparecido, porque estaba en manos de las autoridades en el día de ayer, estaba en un organismo de socorro y ese niño desapareció. No sabemos cuál es la situación mental, psicológica de ese niño, pero al fin y al cabo que estaba en un organismo de socorro y en un descuido se desapareció el niño que dice él llamarse ángel de Jesús de 14 años y que supuestamente un hombre que lo transportó en un camión lo dejó abandonado en el mercado de la romana y él dice ser de Azua, del municipio de Azua. Específicamente dice aquí Manuel Peralta, quien es comunicador de aquí la romana, él dice que es de la comunidad de Estebanía, de la provincia Azua de Compostela. Entonces no sé en el día de hoy dónde pasó la noche ese niño, porque en horas de la tarde se escapó de un centro de donde él se encontraba, un organismo de socorro de aquí de la romana, cómo pasó la noche y si ustedes ven ustedes esa imagen que estamos colocando de ese niño, ustedes lo conocen, den e informen a las autoridades sobre la ubicación del mismo, porque él dice ser de Azua, de Compostela. Y ahora colócame la imagen rápidamente de un joven que falleció en horas de la tarde ayer en la loma de Río Dulce, aquí en la romana, Freiling, según medios de prensa locales, pero no han colocado el apellido Freiling, supuestamente reside o residía en el sector de Quisqueya, de aquí en la romana, muchacho de 17 años. Él perdió el control cuando se transportaba en su pasola, en la loma de Río Dulce, aquí en la romana. Entonces las condolencias a los familiares, amigos y relacionados. Alguien me dijo que residía en Quisqueya, pero ese dato no he podido verificarlo. Sí, es noticia, como dice José Báez, que le llaman, o le llamaban Freiling, y de acuerdo con Edgar Núñez, comunicador de la romana, el público en Facebook, que tiene o tenía 17 años y perdió el control de la pasola en la loma de Río Dulce, y entonces ya saben, lamentablemente murió en dicho accidente de tránsito aquí en la romana. Son los acontecimientos que a diario ocurren aquí en su espacio desayuno que ocurren a diario y llevamos esta información aquí en su espacio desayuno musical, su compañero agradable de cada mañana. A Freiling, al parecer, le llamaban también maceta, según he visto que han publicado en las redes sociales. Vamos a dar seguimiento sobre de quién se trata, pero ustedes están viendo la transmisión en vivo, la fotografía de dicho joven aquí en la romana. Y bueno, ya puede quitar la imagen de ese joven accidentado porque ya está con nosotros como cada viernes, la psicóloga Yasmín García, en su sesión psicología hoy, con el tema situación de aprendizaje en los niños y niñas y cómo identificar dicha situación. Muy buenos días, distinguida amiga, compañera aquí de labores del desayuno musical y el público que esté atento a este importante tema. Muy buenos días. Buen día, Franklin, buen día. ¿Cómo están todos nuestros radio escucha, las personas de Facebook, también, verdad? Y luego lo que nos van a ver, ¿por qué no? Por las demás plataformas sociales. Exactamente. Y yo tenía algo que aclararle, Indira, no es la única hembra que comparte con los cuatro horas. Porque ya está aquí. Ya yo estoy aquí los viernes y formo parte de la familia. Así que, somos dos. Se le escapó. Exacto. Sí, pero yo dije, bueno, no es una, somos dos. Sí. Entonces, nada, buen día. Muchos estarán preguntando qué es alguna situación o condición de aprendizaje en los niños. ¿Qué sucede cuando un niño tiene una necesidad educativa especial? Por ejemplo, un niño de siete años, se supone que ya, si no está alfabetizado, debe tener por lo menos la mayoría o más de la mitad del proceso de alfabetización logrado. Un niño de diez años, si no lee correctamente y puede interpretar lo que le tiene una necesidad educativa especial en la lectoescritura. Entonces, es importante que los padres y las personas que me escuchan estén pendientes de esta situación. Entonces, muchas veces usted dice, pero Dios mío, yo lo pongo a leer. Lo dice ahora y mañana no se lo sabe. Señores, el punto es que tiene, existe una condición neurológica en su proceso de aprendizaje, en su proceso cognitivo que le impide codificar lo que lee. Entonces, en esa situación, ahí estamos nosotros. Usted debe buscar una ayuda a nivel psicológico, sobre todo un psicólogo educativo, un psicólogo escolar, que es la persona adecuada o indicada, Franklin, para especificar, descubrir, ayudar a ese niño o a esa niña. Entonces, también existe otra situación, otra condición que le impide al niño completar el proceso. Usted sabe que cuando el niño es un poco inquieto, o sea, tiene algún déficit de atención, eso es una condición educativa. ¿Por qué? Porque el déficit de atención quiere decir que el niño no se concentra. Sí, que hay otras cosas que le ocupan la mente. Otras cosas todo, Franklin, todo. Otra cosa es todo. El niño con déficit de atención no se concentra en un punto específico. Entiende, no se concentra. Pero vamos a ligar un poquito, Franklin, ya que Indira llamó, ¿verdad? Y que estamos en víspera del Día del Padre. Vamos a mezclar un poquito. ¿Cuál es el papel? El segundo en importancia después del Día de las Madres. No, no vamos a decir el segundo en importancia. Ese es un tema, Indira lo tocó, y yo voy a dar ciertas pinceladas, y le voy a decir a los hombres que ellos mismos se han quitado ese título. O sea, ellos mismos han delegado sus responsabilidades a las madres, y por esa razón, el Día del Padre no funge como debe, igual que el Día de las Madres. Ese es el punto. Sí, porque el Día de las Madres no ve a las calles, reguero de gente. Sí, pero no es la calle, no es la calle, Franklin, es la responsabilidad, porque Indira lo decía. El Día del Padre, el Día del Padre, la calle vacía. Yo te puedo decir, yo te puedo decir en mi caso, para mí, y las personas que me conocen saben cómo era mi papá. O sea, mi papá se llama Ramón García, excelente. Papi, me obligó a aprender a peinarme porque él, mi mamá, trabajaba en la zona, papi trabajaba en el central. De hecho, no había la liberación femenina que hay ahora donde, donde el hombre ayudaba, o estaba obligado a ayudar a la esposa. O sea, mi papá hacía de todo, desde la vara hasta peinarnos. O sea, peinaba tan feo que yo dije, no, yo necesito aprender a peinarme, como con ocho años, ocho, nueve años. Yo vi a mi papá, de hecho, levantarse de madrugada, arroparnos. Yo vi a mi papá, o sea, lo único que papi no hizo fue el rol de estar yendo a la escuela, yendo a las reuniones, que recuerdo que esa parte siempre la hizo mi mamá. Entonces, ¿qué sucede? Si tú nos preguntas, mis hermanos y a mí, ¿qué es el día del padre para nosotros? Nosotros nos volvemos locos, sobre todo mi hermana, mi hermana menor y yo, que somos siempre la que estamos más encima de papi y mami. O sea, nosotras somos locas con mi papá, pero es, es un legado que él dejó. Entonces, yo quiero instar a los padres a que cumplan con su compromiso, o sea, que cumplan. Franklin, tú sabes que el rol del padre es, tú sabes que uno ve al padre como Superman, como el fuerte, como el que ayuda, como la guía, y bíblicamente, la Biblia dice que es cabeza, y la Biblia también dice que es sacerdote de la casa, o sea, que es el sacerdote, es como, es como el que, el modelo a seguir. El referente, el modelo. Exactamente, entonces, ese es el punto. Como los sacerdotes de los tiempos. Exactamente, entonces, el punto no es si, si ustedes, los padres, están en segundo lugar, ustedes se han colocado en ese lugar. Esta sociedad cada día está más difícil. Está cada día más difícil. ¿Por qué? Porque también no estamos criando a ciudadanos responsables, es decir, cuando un padre o una madre dice cuide sus gallinas, que ya mi gallo está suelto. Exactamente. Le está diciendo, cuídese que no, si ella. No, si él, si él la preña, tú eres que va a cargar cosas. Se jota a ella. Y efectivamente es uno el que carga con, 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 con el bebé. Por eso es que yo, por ejemplo, tengo un hijo ya de 18 años y siempre le he dicho, tú ves como yo no te he desamparado. Como pobre, he estado contigo en la alimentación, en los estudios, en todo. Así mismo yo quiero que cuando tú tengas hijos, sea con. Entonces, Frankie, ese es su legado. Eso se lo digo yo. No, y tú sabes que la semana pasada, Franklin, hablábamos del modelamiento. El niño hace 70 por ciento o 75 por ciento de lo que ve y un 30 o un 25 de lo que escucha. Tú le puedes decir a él, mira, tú tienes que ser un padre responsable, pero si tú no cumpliste con tu rol de proveer, Franklin, sobre todo. De salir con él ahora, viene el año escolar. Entiende. Vamos a llegar allí donde amigo, nuestro amigo Armando Céspedes. Y hablando del modelamiento. A buscar la cochila, a buscar aquello. Y entonces, si uno no hace, si uno no hace eso, si el niño ve que uno no se preocupa por 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 esos asuntos, ahora sí, como usted bien ha dicho, ha sido testigo de todos estos años. Wow, mi papá se ha preocupado. Exactamente. Como pobre me ha dado poco o mucho, pero me ha dado. Eso también, como usted dice, se convierte en un referente. Y déjame decirte, Franklin, añadiendo un poco cuando tú hablas de y a todo el que me escucha, cuando tú hablas de de dar, tú sabes que no en mi tiempo, o sea, imagínate los ochenta cuando yo era niña, ochenta y algo, noventa. ¿Qué te digo? Cuando no había tan, 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 la posición económica era muy difícil. Entonces, el niño de mí, el niño de mí, de mi época, aprendió a valorar cada cosa, o sea, cada, cada objeto que se nos daba, se nos enseñaba a valorarlo. Entonces, añadiendo y enlazando las situaciones de aprendizaje, el padre también cumple una parte importante en el desarrollo cognitivo y educacional del niño. Tú sabes que muchas veces. ¿Cómo podría contribuir en ese sentido? Claro que puede contribuir. Tú sabes que como padre, él, él puede servir de guía, sentarse con su hijo. Escúchame, licenciada, entre veces solo coloca a, 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 a la licenciada porque ella tiene un público, un fans, que dicen que ella es muy bella, que siempre está elegante. No, pero. Mira, ahí ya, ahí está ella solo. Ay, Dios mío. Entonces, ¿qué te digo? O sea, tú, el padre puede sentarse con el niño y muchas veces cuando usted se sienta y usted le da cierto apoyo, usted ayuda en el proceso cognitivo y la parte socioemocional del niño. O sea, cuando usted le da una valoración X, si usted le dice, o sea, yo creo en ti, yo confío en ti, yo sé que tú puedes. Eso, eso tiene mucho valor. Tú sabes que hay una, no sé si esa anécdota o no sé si es una historia, donde se estaba quemando un edificio y estaba un niño de cuatro años en la última planta y le estaban diciendo los bomberos, todo el mundo, tírate, 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 que, o sea, tenían todo, la plataforma para cuando el niño se tirara iba a caer ahí, no se iba a hacer nada. Entonces, alguien viene, un señor de entre la multitud y dice, Dios mío, es mi hijo. Entonces, le están diciendo, necesitamos que se tire. Y el papá, el padre de abajo dijo, tírate, que yo estoy aquí. ¿Y qué tú crees que le hizo, Franklin? Automáticamente se tiró. ¿Por qué? Porque sintió confianza. Sí. Entonces, cuando usted delega en el niño, uno anexa una confianza. Siempre el padre es así, el protector. Yo recuerdo que uno siempre decía, te busco a mi papá, tú sabes. Sí. O sea, uno dice, te busco a mi papá porque él sí me, él sí me defiende. Yo, el departamento de psicología, donde anteriormente estudiaba a mi hijo, me dijo, él lo quiere mucho usted. Y dice, ¿de verdad? Sí, porque le decían, por ejemplo, que hiciera dibujo a tu familia. Y yo no sé, dicen ustedes los psicólogos, que dependiendo de los lugares que coloque al padre o la madre. Exactamente. Entonces, él siempre me colocaba al lado de él. Exactamente. Cuando dibujaba a la familia. Esa, esa parte del dibujo, tú sabes que el dibujo refleja, es una de las pruebas que nosotros aplicamos los psicólogos. Este es el de la familia, posiblemente que le aplicaran, donde a medida que el niño coloca a las personas, así lo tiene una ubicación mental. ¿Entiendes? Así tiene al niño en, a la persona. También cuando la coloca lejos, es que o está muy lejos, o la extraña, o es una persona ausente. ¿Entiendes? Entonces, realmente, el dibujo es el reflejo del interior, no solo del niño, del ser humano a nivel general. Entonces, es importante hacer el llamado, que cuando nuestros niños, usted entienda que tienen una edad que debe cumplir unas expectativas, o debe tener las competencias del grado. ¿Qué es competencia del grado? Las competencias del grado es cada grado tiene, por ejemplo, un propósito. Entonces, por ejemplo, el niño ya, en tercero, debe estar totalmente alfabetizado, y leer, pero al mismo tiempo, interpretar lo que lee. Tú es decir, bueno, desayuno musical es un programa informativo, pero que es informativo. O sea, cuando tú hablas de desayuno musical informativo, ¿qué tú interpretas por la palabra informativo? O sea, que el niño pueda interpretar lo que lee. Entonces, muchas veces, cuando usted compara al niño, frente a esa condición, con el hermanito, señores, cada persona aprende de forma distinta. Usted no puede decir, no, porque su hermano no era así, su hermano aprendió a leer de una vez. Señores, cada persona aprende de forma distinta. Y ahí se falla con, si se lo dice de frente, al niño, en persona, falla entonces con la valoración que usted dice. Exactamente. Y también, porque usted, como es psicóloga, tiene el contacto permanente con los niños en los centros educativos. Por ejemplo, me imagino que muchos padres no le dicen qué bonito, bonita tú estás, tu tarea está muy bonita o quedó bien. Todo eso, ¿se está fallando en ese sentido? No, se está fallando en ese sentido, porque déjame decirte que muchas veces el niño hace su mayor esfuerzo y entiende que está bien. Posiblemente, si no está bien del todo, tú no le vas a decir que está bien del todo. Tú le vas a decir, estoy orgulloso de ti, de tu esfuerzo, pero vamos a mejorar. Mira, tú lo puedes mejorar de esta forma, de esta forma y de esta forma. No decirle, pero qué disparate, tú nunca haces nada bien. Sí, eso es fuerte. Entonces, señores, esa frase le martilla, yo nunca hago nada bien, qué disparate, yo nunca hago nada bien. Entonces, lo que los padres decimos a nuestros hijos es, por lo regular, lo que ellos le martillan la cabeza, es como el puntito que ellos siempre tienen diciendo. Sí. O sea, mi papá dice que yo soy el mejor. Mi papá dice que yo lo hago bien. ¿Entiende? Entonces, así tú le fortaleces su autoestima, le fortaleces su autovaloración. ¿Verdad que sí? Entonces, ligando un poquito o volviendo atrás a la parte de la situación del día del padre, la función del padre. Tú sabes, Franklin, que está el modelamiento que había hablado en programas anteriores. ¿Qué es el modelamiento? Es importante que usted le cree al niño, sobre todo al varón, que ahora mismo, señores, se ha perdido el concepto o el prototipo de hombre. Yo misma me quedo mirando y me quedo pensando que este mismo cambio, esta misma modernidad, sin ser arbitraria, ha ido perdiendo lo que es femenino masculino, hembra, varón. Tú sabes que yo tengo una persona que conozco que ella siempre ponía a su hijo, su hija, su hijo o hija en el estado. Yo pensaba que era niña porque le hacía mucha trencita. No estoy en contra, señores, de que tú al niño, si decides dejarle su pelo largo, pero señores, todo el tiempo, nosotros hemos visto que la que se hacen muchos moñitos son las niñas, no es solamente aquí. Yo le puedo decir algo y no se vaya a sentir mal. Muchas cosas, aunque yo sé que hay padres que toman la delantera en ese sentido, ese tipo de decisión, pero muchas cositas no vienen de nosotros los padres, no vienen de las madres. Es un asunto de cierto tipo de vestimenta, de peinado, de comportamiento del varoncito, de la hembra. Muchas veces soy inducido. Tú sabes qué pasa. Soy inducido por la madre, no sé qué está pasando. Oye, ¿qué sucede? Sobre todo la madre moderna. No estoy en contra del pelo rizo. El punto es que cuando tú a un niño no le creas una identidad. Una definición. ¿Qué es una identidad? Por ejemplo, que. Tú eres varón. Que los regulares que tú en el lapso, ¿verdad? De de tres, cuatro, cinco años. Si tú decides dejarle el pelo largo, ya por lo menos a los tres años, cuatro, deje de hacerle moñito, deje de hacerle trencitas. Ahora, ya cuando el adulto está definido, ¿verdad que sí? Soy un hombre. Porque que se entra, existe, que puede entrar. Sí. Yo, en lo particular pienso que el homosexualismo y el lesbianismo es un demonio. Yo, en lo particular, no estoy diciendo que es así. Y usted tiene derecho a creer en eso. Exactamente. Porque aquí hay una sociedad que no quiere respetar eso también. Exactamente. Que entiende que obligado. Usted tiene que estar con 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 las ideas que ellos tienen. Entiende. No, pero cada cabeza, cada cabeza es un mundo. Cuando ya el adolescente. Ahora, ahí a usted, por ejemplo, decirle por la preferencia sexual. O discriminarlo. No, no, no. Discriminar ya otra cosa. Claro. Es otra cosa. Mira, algo que que yo quiero aclarar. Por ejemplo, los adolescentes ahora mismo, catorce, quince años, que se hacen sus trenzas, su es, yo considero que es una etapa. Eso no lo hace más hombre ni menos hombre. Ahora bien, ¿dónde quiero puntualizar? En que cuando usted da un niño de tres, cuatro años, le hace mucho moñito, le pone gomita. Entonces, cuando él ve una niña con el mismo peinado, o sea, crea como como cierta confusión. Entonces, vamos a ver. No, que el muchacho vive en una etapa de confusión. Hay que tener cuidado con eso. Vamos a abrir el abanico, el abanico de posibilidades, pero ya cuando el niño conscientemente diga, no, yo me quiero hacer este peinado, porque ya un niño de, yo en lo particular me encuentro que se ve hasta, no sé, hasta bonito, los adolescentes y el hombre a veces con trenza, pero no necesariamente un hombre con trenza o no trenzas, lo hace ni más hombre, ni menos hombre, porque eso es una preferencia. Ni lo convierte en un delincuente o no. Es un estilo de peinado y yo pienso que hay etapas. Yo tengo una amiga que a veces yo digo, no, porque esos greñuses iban enamorando a otras niñas, y dice, Franklin, ¿qué tú tienes contra los greñuses? Hay greñuses que son buenos. Yo digo, es verdad. Yo lo utilizo muchas veces así como de un tono de los acoso. Es que no todo el greñú es delincuente, no todo el greñú es tigre, no todo el de prensa, porque tú sabes que tenemos, tenemos muchísimo, ¿cuántos delincuentes no tenemos presos? Pip, que son de saco y corbata. Oh, pero mire, por ejemplo, con camisita así como yo, con camisita manga larga. No, y con saco y corbata. ladronazos. Tú sabes que hay muchísimos, entonces, no define, no define realmente qué es tal o cual persona, porque la persona se define su actitud. La actitud determina a la persona, o sea, tu comportamiento. Realmente tú puedes tener unas tensas hechas y ser un hombre totalmente educado, un caballero, un hombre que que trata a la mujer, como dice la Biblia, como vaso más frágil, que es delicado, que la cuida. Entonces, tú me vas a decir que que yo lo voy a discriminar porque simplemente yo le vi las tensas, o le vi el peinado, o lo vi que era greñú, como como dice Franklin, ¿verdad que sí? Franklin, yo extraño a nuestro compañero. Ah, Vladimir, a propósito, él él ofreció sus disculpas, y espero que el público entonces se las acepte, porque ese término correcto, y él no se pide disculpas, se ofrecen la disculpa, si uno la acepta o no. Entonces, ya yo se las acepté, pero usted acepta las disculpas. No, no se la acepto, porque él sabe. Él dice que tiene que cumplir con un compromiso en el día de hoy. Este espacio está vacío sin Vladimir, de verdad que sí, y lo felicitamos también el día del padre. Yo le dije a él, por Dios, ven, por Dios, le rogué, me dijo, no, que está un compromiso. Voy a llorar el día de hoy por su ausencia. Se lo diré. De verdad que él es una pieza clave aquí, y yo estoy agradecida. Franklin, déjame decir, a nombre de quién sale mi espacio. Claro que sí, pero ¿dónde está su oficina profesional? Somos Growing Centro Psicopedagógico Clínico Infantil. Estamos ubicados en la calle Espaillat, número 132, con los teléfonos ocho cero nueve ocho treinta y dos dieciséis once, y los teléfonos ocho cero nueve. No de su WhatsApp, no de su WhatsApp. No, 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 es peligroso. Una mujer tan elegante así no puede dar su WhatsApp. Ocho cero nueve dos dos ocho nueve ocho seis cuatro. Allá estamos a la orden. Tenemos a mi bella asistente, estudiante de psicología clínica, lucero, y ahora tenemos otra colaboradora, su nombre es Maciel, de estudiante de psicología educativa. Estamos equipándonos del mejor personal para dar un mejor servicio. Síganos también en las redes sociales, Growing, en Instagram, en Facebook, estamos para servirles. ¿Cómo se escribe? Growing, G-R-O-W-I-N-G. ¿Cuál es? ¿Qué quiere decir creciendo? Ah. Quiere decir evolucionando, quiere decir mejorando, porque todos los todos los derivados de crecer se pueden poner mejorar, es crecer. Mire que bien, ustedes utilizaron una palabra como el concepto de la institución. Exactamente, entonces vamos a preocuparnos, Franklin. Miren, este año es colar. Sí, recalque, ya en el tramo final sobre el tema. Este año escolar. Sí. Sí, continuo. Este año escolar ha sido un año de retos, donde nosotros hemos tenido que lidiar con una clase a distancia, una educación a distancia, ¿verdad que sí? O sea, yo quiero instar a los padres, a los tutores, a buscar ayuda frente a nuestros hijos. Es un año de retos, ha sido un año, señores, para nadie es un secreto de muchas lagunas. ¿Por qué? Porque usted me va a decir a mí que un niño completó el programa a distancia, los conocimientos necesarios. Entonces, busque ayuda ante un evento. Por ejemplo, un niño que no sabe las operaciones lógicas, matemáticas, en un tercero, señores, necesita una ayuda. Un niño que en quinto curso, cuarto, no está totalmente alfabetizado, necesita ayuda. Entonces, busque la ayuda de un profesional de la conducta a nivel de psicología escolar. Siempre es necesaria la ayuda y sobre todo ahora que se ha grabado con la pandemia. Exactamente. Sí. Tú sabes que la pandemia ha ocasionado, sobre todo en el estudiante, yo lo he dicho, la parte cognitivo emocional, porque la presión a la que está sometida el estudiante con una cámara es increíble. Entonces, vamos a buscar ayuda, vamos a ser receptivo, vamos a ser empático con nuestros niños. Usted quizá dirá, bueno, la psicología es costosa. Inténtelo. Haga una llamadita, quizás no sea tan costosa. ¿Verdad que sí? Entonces, vamos a buscar ayuda, vamos a finalizar felicitando a todos los padres, los que verdaderamente son padres, ¿verdad que sí? Y ustedes saben que el mío, para mí, es el mejor, ¿verdad que sí? Que yo lo quiero felicitar. Cada padre, cada hijo tiene su mejor padre. No, no, no necesariamente, Franklin, no necesariamente. Posiblemente hay hijos que no van a felicitar a sus padres, porque dicen, pero ¿quién es este que a mí ni siquiera me crió? ¿Verdad que sí? Y aquellos que han sufrido la pérdida de un padre que ha muerto, entonces, que los recuerden lo más bonito de su padre, ¿verdad? La parte más bella de su padre, ¿verdad? Que no sufra, que no llore, sino que recuerde todos esos mismos y todos, cada vez que lo sentaban, o la sentaba en su pierna, si era una niña o un niño, no importa, y cada vez que salía y compartía, recordar lo más bonito de su padre. Por eso quiero instarle a que valoren a sus padres en vida, padre o madre, o sea, cuando muere, ya usted no le puede decir que lo quiere. Sí, eso es verdad. O sea, yo no sé si yo soy muy drástica, pero gracias a Dios he valorado al mío, le he dado todo el amor del mundo. Le pido al Señor que me lo deje muchos años más, pero sé que el día que papi me falte, ese día. Tendrá la conciencia tranquila. La tendré tranquila y me lo disfruté, lo gocé, lo amé, y lo valoré durante todo el tiempo. Que Dios me lo regaló. Entonces, vamos a valorar a nuestros seres queridos, vamos a darle amor, vamos a cuidar a papá, a cuidar a mamá. Tú sabes que la vida es un ciclo. Tú sabes que el adulto vuelve a niño. Sí, ajá. Entonces, ahora nos toca a nosotros cuidar, ahora nos toca a nosotros valorar, ahora nos toca a nosotros también devolverle a nuestros padres, que nunca, nunca terminaremos de devolver, nunca, nunca. Ese padre amoroso, ese padre cariñoso, ese padre que siempre estuvo ahí. Vamos a valorar. Y también felicitar a mi esposo en el día del padre, que es un padre amoroso, un padre excelente, muy consentidor sobre todo, pero es un excelente padre. Bueno, gracias. Felicidades a ti, Franklin, y al staff de acá, del desayuno musical. Gracias, gracias. Las muestras de gratitud ante esa opinión que usted tiene. Entonces, la licenciada Yasmín García, psicóloga, está cada viernes aquí en su espacio desayuno musical, y agradecemos su presencia acá en dicho espacio radial. deseándoles un feliz resto del día, bonito fin de semana, y feliz día de los padres. Feliz día de los padres. A todos los dominicanos que están dentro y fuera de República Dominicana. A los que son padres. Felicidades. Bueno, gracias. Una estación de radio que marcha al ritmo de los tiempos. Siempre la vanguardia. Con más noticias, los mejores programas interactivos, y la música tropical, tropical, tropical. De mayor impacto. HIFK.